En Hebrón, una ciudad de refugio encontré Donde mi imaginación puede alto volar Mi hogar, escuela es, donde hay tanto por hacer Una historia, una lección, Dios te pido inspiración Quiero servir y aprender, mi talento activar Quiero a todos con su luz iluminar Quiero reír y ser feliz, todo esto compartir Quiero que puedan ver en mí, mi Jesús Mis talentos son de Dios A Él quiero siempre honrar En la escuela, en la ciudad O en el campo donde esté Dibujar o cocinar O algo nuevo construir A mis padres por su amor Mis maestros gracias doy Quiero servir y aprender Mi talento activar Quiero a todos con su luz iluminar Quiero reír y ser feliz, todo esto compartir Quiero que puedan ver en mí, a mi Jesús Quiero que puedan ver en mí, a mi Jesús La hua es primera hora Quiero ser feliz, todo esto abandoned Quiero que todas las cosas Quiero ser feliz, todo esto